El vecino de esta primera cuadra del boulevard Cabo Alberto Reyes, ¿qué le parece lo que estamos observando aquí en este momento? Es indignante, verdaderamente es indignante porque acá todos los comerciantes de la avenida Cabo Alberto Reyes, de la farmacia, de acá de restaurante Jessica, ¿cómo podemos nosotros permitir al señor alcalde que haga, que recién se haga la limpieza correspondiente a año y medio, así es, año y medio, malogrando el ornato de la ciudad, que en sí se ha hecho el mantenimiento correspondiente de los parques jardines y resulta que, miren, ¿cómo puede ser posible de año y medio que se haga la limpieza correspondiente? Yo como indignado, como comerciante, un olor nauseabundo que perjudica lo que es restaurante, acá se vende comidas, ahí en la botica Roma, indignados como comerciantes y nosotros, así es, más que todo, después que esto se va a secar, va a levantar el polvo en la cual es indignante, al menos los comerciantes de la avenida Cabo Alberto Reyes, creo que ahí vemos... Yo no me resisto a creer, ¿esto es de la época del Huayco este barro? Así es, es la época del Huayco. O sea, año y medio después, recién están limpiando... Año y medio, año y medio, porque justo estaba conversando con el profesor Hugo Roca, con el restaurante Jessica, que cómo puede ser posible, o sea que prácticamente tenemos funcionarios que han pasado... ¿Hace dos o tres días? Ya dos o tres días, entonces es indignante que miren, miren, miren ustedes que todavía sigan sacando cosas del Huayco, es lamentable, tengamos que ver, mire, que ver si se ha tenido más de un año para hacer el mantenimiento, y es lamentable que de repente las áreas correspondientes, las gerencias correspondientes, no hayan hecho el mantenimiento en su debido momento. ¿Cómo explicar todo esto, Julio, la verdad, con esta gestión, que ya se va yendo, pero que sigue cometiendo los errores más desastrosos, como este caso, por ejemplo? Es la incapacidad, por eso te vuelvo a reiterar, es la incapacidad de funcionarios que tenemos en la municipalidad, que verdaderamente no hacen el trabajo correspondiente de cada gerencia, y creo que han tenido el suficiente tiempo para hacer el mantenimiento. ¿Cómo puede ser posible? Por eso mismo, porque recién, ¿cuál es el motivo? ¿Recién te vas a ir, o esto permite un gasto adicional, que después digan, no, hemos gastado en el mantenimiento y limpieza, entonces prácticamente no, las cosas no son así, pues, has hecho el pintado, has hecho el arreglado del gras, de los jardines, y de vuelta deterioras y malogras del ornato de la ciudad, sacando el huayco después de, el mantenimiento después de año y medio, por favor, pues, ahí vemos esa incapacidad de los funcionarios que tenemos. Siempre tú en cada sesión has manifestado que hay mucha incompetencia en los funcionarios, ¿este es un claro ejemplo? Claro, es un claro ejemplo de los funcionarios, pero prácticamente, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, que ellos den una explicación por qué ha sido el motivo en el cual se ha hecho últimamente el mantenimiento de estas, del mantenimiento de los barros, en la cual, mire, como ustedes pueden apreciar, este es del huayco.